Sí, buenos días. Mi nombre es José Vicente Combinare, dirigente y atelista social de la Parroquia de la Pastora. El día de hoy nos encontramos aquí en la serie de Hidro Capital, donde una serie de representantes de Hidro Capital venimos a exigirle a Hidro Capital que nos dijera de qué se trataba la problemática del agua y por el motivo por el cual el agua estaba llegando en esas condiciones en que se está llegando últimamente. Nos atendió una delegación de la directiva de Hidro Capital y donde se establecieron unos acuerdos. El primer acuerdo que se estableció fue hacer una mesa técnica de agua en todas las 22 parroquias para explicar cómo se está haciendo el tratado y el procesamiento del agua, para que la gente pueda tener una tranquilidad y se le pueda decir a la gente que el agua sí puede ser usada bajo unos términos que ellos nos explicaron y que próximamente van a ser tratados y trabajados dentro de la comunidad.